Buenas noches, señor. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Estudiaste. Todo. ¿Cuántos años tenés? 6.7. 6.7. Vos sabés que con 67 años, si hacemos la cuenta, a los 77 años seguís yendo a Solanas, Punta del Este. Obviamente vas eligiendo en qué época del año, de los años te vas yendo. Y también hablando con ellos, según la disponibilidad y quien se vaya, es que tenés 10 años de estadía. 10 años de estadía. Si estudiaste, ¿les metiste? Sí, sí. ¿Y quién está arriba? Mi esposa, Mabel. La esposa. ¡Ah, Mabel! Hola, Guido. Estás. Brillás, Mabel. Gracias. Brillás. Le comento una cosa. Soy la esposa, pero nos veíamos todos los días a las 9 de la mañana durante unos cuantos años en Tierra del Fuego. Sí. Y bueno, como él fue mi héroe dos veces... ¿Por qué fue tu héroe? Porque me salvó de quedar encerrada en un tercer piso y otras cositas más. ¿Por qué te ibas a quedar encerrada vos en un tercer piso? Y no sé quién me encerró. ¿De qué me hablás? Me está asustando. Se le rompió la cerradura. Ah, bueno, sí, que suele pasar. Ah, y él te iba haciendo de héroe y te iba conquistando. Claro, él era el vecino de enfrente. Y bueno, y... Escuchame, y vos también tenés sesenta y... ¿cuántos? No, yo tengo 5.5. Ah, 5.5. Che, pero usted dice la edad como el Windows. Suena mejor. Claro, la p...